7, 8 de la noche señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida, feliz jueves, lleno de todas las bendiciones que ustedes se merecen. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le voy contando, el programa de hoy, lo que le sigue de fuerte, triste también, injusto, como algunas cosas de la vida son. El caso es que Verónica, quien ya está sentada aquí, llenó de rencor el corazón de su hija, permitiendo que ella sufriera crueles experiencias. Esto desde que ella era muy chiquita, pero hoy la hija de Verónica desahoga todo ese coraje contra la mujer que le dio la vida. Por culpa de mi madre, soy una maldita. Ese es el tema. Y para empezar a platicar con Verónica, yo quiero ver el testimonio de su hija, Araceli, y tratar de comprender por dónde va la historia. Adelante. Sí, soy una maldita y es por culpa de mi madre, que me tuvo en el abandono. Y si ahora la desprecio, es porque tiene que pagar todo el daño que me ha hecho. Qué bueno que le hiciste a tu hija para que ella piense de esa manera, Vero, porque me cuesta trabajo. Digo, de entrada yo no creo que nadie influya en nosotros para que seamos malas personas, sino que lo malo que nos pasa lo tenemos que capitalizar para hacer buenas obras. Pero aquí pasaron cosas muy fuertes, Vero. ¿No las quieres compartir? Sí, yo la verdad fui una mala madre. Me dediqué a la vida, o sea, y al vicio. Entonces tuve que abandonar a mis hijas porque tenía que irme a trabajar porque su padre me abandonó. Entonces me tuve que irme a trabajar, tuve que luchar, pero hice que toque puertas falsas. Y ahora una de ellas... ¿Ellas crecieron solas? Crecieron solas, ajá, porque tenía que ir a trabajar porque su papá no me daba dinero. ¿Las abandonó por completo? Por completo. ¿Nunca te pasó dinero? Nunca me pasó dinero, se desapareció, se desapareció, fue un borracho, fue un débali, así como... Y entonces yo tuve que trabajar, tuve que... Pero pues para mí fue más fácil trabajar en esa vida de tocar puertas falsas. Y ahora una de ellas me culpa. Dime una. En bares, estar en bares, con hombres, no sé, me perdí. Será porque estaba yo sentida, lastimada, en ese momento de que mi marido me dejó, me... O sea, me... no sé, estaba yo... No sabía lo que hacían. ¿Tiene usted, señora? No. No. Les cuento. Corrígeme si estoy equivocada o dime si es verdad. En una de tus tantas salidas conoces... Bueno, estuviste saliendo con muchas personas. Como tratando... Yo no sé si de desquitarte, de reivindicarte, buscando algo, no lo sé. El caso es que uno de los tantos hombres que metías a tu casa... Abusó de las dos niñas. Sí. Y fue donde... Así es de delicada la situación, porque además Verónica cayó en la adicción del alcohol. Entonces, Verónica inconsciente. Las niñas, pues carnada fácil. ¿Ocho y diez años tenían tus hijas? Ocho y diez años. ¿Y este tipo se fue encima de ellas? Se fue de ellas, abusó de mis hijas, abusó una de ellas, de la que tenía la más, la menor. ¿Qué hiciste tú? En ese momento que lo vi, que lo vi, me dio coraje, me dio... Lo denuncié, lo denuncié, lo metí a la cárcel y lo abandoné, pero después... ¿Y tus hijas? ¿Te reivindicaste con tus hijas? Me reivindiqué, quise hacer una vida con ellas. ¿Realmente reaccionaste? Sí, pensé, dije, estoy mal, estoy mal lo que estoy haciendo y quiero tratar de cambiar mi vida, cambié mi vida. Ahora quiero ser una persona, pero mis hijas no me perdonan. Una de mis hijas, la menor, es la que me odia, me... Ahorita no me puede ni ver. La menor tiene dieciocho años ahora. La mayor, obviamente, tiene veinte años, se llevan dos años apenas. Ahora, la menor se embarazó a los quince años. En un momento más les voy a decir quién es el padre de su hijo. Pero, el punto es, ¿qué hizo con ese niño? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Se lo quedó? No, señores, lo dio en adopción. ¿Cierto? Sí, que hasta ahorita no sé dónde quedó ese criatura. ¿Quién era qué? Usted me ayuda. Yo sí sé dónde quedó. Quisiera que me ayudara para saber qué pasó con esa criatura, porque mi hija se fue cuando estaba embarazada. Pero además, Verónica, por Dios santo, ¿cómo puedes deshacerte de una criatura que además se supone fue víctima del amor, entre comillas? Aunque no de una relación muy sana, que digamos, ahorita se las voy a contar. Todo, 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 como que un enredo de vida y mucho desamor y mucha rabia y muchas actuaciones como de venganza, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que tu hija está actuando de la manera peor que puede reaccionar y actuar un ser humano, señores, porque ahora resulta, tú encontraste finalmente una pareja. Sí, yo actualmente encontré una pareja viendo a la reclusoria de visitar a ver lo de la persona, iba yo a ver, conocí a esa persona que se llama Jorge. Tuvimos dos años conviviendo, relacionándole, plantequé mi problema, me aceptó. ¿Cuántos años tenían tus hijas cuando conociste a Jorge, cuando lo introdujiste en sus vidas? Una tenía ocho años, otra diez. Vivimos, este... ¿Después de que pasó lo del abuso con ellos? Sí, de lo de mis niñas. ¿Ustedes lo conocieron muy chiquitas? Ajá. Pues nos llevábamos bien, vivíamos una relación bien y todo, pero la más menor se me volvió bien rebelde. Araceli. Se me volvió rebelde. ¿Y qué pasó con Araceli y Jorge? Pues ahora, los dos andan. ¿Escucharon? ¿Tienen una relación? ¿Escucharon o no? Mi hija, la menor, se metió con su... Araceli se involucró sentimentalmente con su padrata. La nueva, o sea, la nueva pareja de su mamá, ahora. ¿Tú los descubriste? Sí, los descubrí. ¿Y qué sucedió ese día? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Él? ¿Qué te dijeron? Las cosas se dieron así. Y que era algo que estaba vengándose de mi hija. Se dieron las cosas y así fue, me dio rabia que se agarraran mis hijos, mis cosas. Pero Jorge me dijo que si yo me iba a demandar, me iba a matar. ¿A dematar? A matar, perdón. Que me iba a matar porque si ya se había echado a uno, que se puede echar a otro. Y yo quiero ser un día. ¿Ya se había echado a uno? Sí, mató. Ya había matado, ya estaba en la cárcel. Oiga, ¿y a Araceli qué le dijo? Me dijo que ni modo, que así es, que ya debo de aceptar la relación de ellos. ¿Cómo la voy a aceptar? ¿Cómo la voy a aceptar? Es mi hija, era mi pareja. Tuve dos hijos con él, uno de cuatro años y uno de tres años. ¿Esto cuándo pasó? Hace un año y medio. ¿Y ellos siguen? Ellos siguen y hasta la fecha viven en mi casa. ¡Oh, Dios mío santo! ¿Y tú nos dejas vivir en tu casa? Me tienen amenazada, Rocio, me tienen amenazada, me tienen amenazada. No, Verónica, pero a ver, por mucho que te tengan amenazada, están viviendo en tu casa, tú estás permitiendo algo inmoral, es tu pareja, es tu marido, es tu hija. ¡Caramba! Pero es que entre los dos me golpean, entre los dos me maltratan, me humillan, mire, mire cómo me tienen. Por eso vengo a que usted me ayude, a que me ayude a rescatar a mis hijos, a que se vayan, si quieren tener una relación que se largue. ¿Vieron los golpes? ¿Qué es eso? Oye, a ver, Verónica. Dios mío, oye, pero esas lesiones que tienes, según sé, tú puedes ir a denunciar porque son lesiones que ya pasaron tiempo y yo dudo mucho que esas lesiones se le quiten pronto, Lupita, desafortunadamente. No, Rocío. Ella está a tiempo de ir a denunciar todavía. Nunca es tarde, Rocío, tiene que denunciar. Señora, por favor, ¿hasta dónde va a permitir que llegue este delincuente con usted? Pero es que me tienen amenazada. No, pues, entonces, nada, me dice que si me salgo de mi casa, si me salgo. Aguántenlo, entonces, aguántenlo. No, por eso vengo a pedir una, por favor. Imagínense, aguántenlo y al rato no van a venir a cosas de la vida a denunciar, sino va a venir alguno de esos familiares a llorar su muerte. Pero es que yo tengo miedo que me quiten a mi niño. Yo tengo miedo que... ¿Estamos esperando eso? No, ¿verdad? Hay que moverse, que yo estoy esperando. Miren esta cámara para que tengamos una idea. La cantidad de maltratos que a diario sufre Verónica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya se lo he dicho. No, 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 no. ¡Lo tengo! ¡Agraceli! ¡Adelante, por favor! ¡Qué atrocidad! La señora cocina y los otros. ¡Me callen, me callen, me callen! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ah, hola! Bueno, sí, buenas tardes. ¿Qué te vienes a quejar, mamá? ¿Ya le contaste cómo fuiste? Ya se lo conté, ya se lo conté, ya se lo conté. ¡No seas hipócrita! Aún no soy tu padre y me tienes que respetar, aún así, ¿qué? ¿Tú crees que es justo? No, pero no me mereces eso, no me mereces eso. No, te mereces más, mamá, porque eres una hipócrita. ¿Por qué, Pamela? ¿Cuánto hombre tuviste en tu vida? Araceli, Araceli, ¿me puedes escuchar? Sí, claro. ¿Me puedes sentar, por favor? A ver, mira, las equivocaciones, por favor, público, ayúdenme. Las equivocaciones que ha tenido tu madre ya las reconoció. Ya reconoció que ella está mal, que ha actuado mal y que no se siente ni tantito orgullosa de haberse comportado con ustedes como se comportó. Ella dice que ha sido una mala madre. A ninguna madre le gusta reconocer esto y duele el simple hecho de pensarlo. Escúchame, por favor, antes de que hables. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que lo que hizo tu mamá fue correcto? No. ¿Y entonces por qué tú estás actuando peor que ella todavía? ¿Peor? ¿Por qué peor? ¿Por qué? A ver, nada más, nada más por esto. Nada más porque viene el caso de la víctima ya por eso. No, creo que ella se involucrada con tu padrastro, que además te lleva 10 años en esa pareja. No. Ay, cállate, por favor. ¿Esta persona dice ser mi madre? Oye, por favor. A ver, Araceli, Araceli, según tú, según tú, tu mamá se merece eso y más. Y me pregunto, ¿tú qué te mereces? ¿Lo mejor? No lo mejor, pero todo lo que pasa es lo que merezco una recompensa. Escúchame y te... Ella, ella, no, cállense, por favor, cállense, no sabe. Araceli, por favor, tú que te mereces después de haber regalado a tu hijo e involucrarte con tu padrastro. Después de la pausa comercial me lo contestas, por favor. Por culpa de mi madre, soy una maldita. Te lo dije, está fuerte el programa, pero señores, fuertes las cosas de la vida. Aquí no nos gustan los problemas, por eso les buscamos solución. Así que regreso rapidísimo en la zona de baño.